Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del canal Misitech. En esta ocasión les tengo algo especial. Si os habéis fijado a margen derecho tenéis la fuente. Es una chica llamada Clarisotto, la cual tiene un grupo de amigos, los cuales se dedican a hacer caza de fantasmas durante la noche. La verdad es que tienen varios vídeos de la misma tipología. Desde hace algunos años se popularizó la actividad de ir a cementerios para intentar captar fantasmas por parte de ciudadanos, aprovechando la capacidad que ofrecen las redes sociales para la transmisión y difusión de información y vídeos. Este tipo de actividades es un intento de emulación del programa americano Cazadores de Fantasmas. Es un programa que se hizo viral y en realidad vais a poder encontrar muchos programas relacionados con el tema de fantasmas. Pero algunos de los más populares son Buscadores de Fantasmas, Ghost Hunters, Historias de Ultratumba y A la Casa de Fantasmas. Desde mi punto de vista realmente existen los seres descorporizados, porque realmente yo también he tenido experiencias relacionadas con este fenómeno, el fenómeno de los fantasmas o espíritus, por llamarlo de alguna manera. Yo lo llamo los seres descorporizados. Realmente lo que sucede tras la muerte es uno de los grandes misterios de la vida y posiblemente en el futuro pues os trate ese asunto en algún vídeo o en algún directo. Y bueno, ahora viene el motivo de por qué os enseño este vídeo. A pesar que es un vídeo realizado en un cementerio, este vídeo aporta bastante a mi investigación. Porque en este vídeo vais a poder ver las entidades con las cuales me suelo cruzar muchísimas noches y las cuales os he comentado que me cantan. Muchas personas van a pensar directamente que al haber presencia de este tipo de entidades en cementerios se va a poder relacionar directamente con el mundo espiritual. El mundo espiritual realmente existe pero no podemos saber a ciencia cierta si hay una relación a nivel espiritual de la presencia de este tipo de entidades en los cementerios o no. Yo por lo pronto considero que están en todos los sitios, en todos los lugares, incluidos los cementerios. La conclusión que he podido extraer de mis experiencias es de que estamos rodeados por infinidad de seres invisibles seres que tienen capacidad de camuflaje de forma natural. Criaturas que tienen una estructura anatómica que les permite alcanzar grandes velocidades. La mayoría presentan estructuras anatómicas dentadas o en aspecto dentadas que posiblemente sean pares de alas. Sus formas son alargadas y por eso reciben en inglés el nombre de rots o varillas. Pero no solamente son alargadas, tienen capacidades contractivas y por ejemplo en el vídeo que os subí hace unos días de una especie de gusano espacial que capté mientras estaba divisando una esfera de las que discurren por la ciudad, esos seres tienen capacidades contractivas. Se contraen y enlongan a voluntad y circulan por el aire como si estuvieran circulando peces por el agua. Yo por el momento solamente me he encontrado tres categorías de seres a nivel muy cercano, a pocos centímetros y de hecho tengo vídeos que he subido al canal sobre ello y os puedo enseñar fotogramas en los que salen capturados. La única manera de poderos enseñar materiales utilizando el sistema del slow motion y analizando fotograma a fotograma. Es algo que lleva bastante tiempo ir mirando las imágenes poco a poco para ver qué hay realmente. Pero sí, estamos ante entidades que tienen capacidades de invisibilidad y bueno, hemos descubierto que hay cosas que no vemos pero que existen. Si os fijáis, hay toda una fauna invisible. Así que me gustaría que abrieran la mente porque si existen seres de estas cualidades ¿por qué no van a existir también los fantasmas? Si pueden existir seres que pueden cambiar de fase sólida a una sustancia etérea, por decirlo de alguna forma realmente ahí está el kit de la cuestión ¿qué sucede con nosotros cuando morimos? Se desprende el alma de nuestro cuerpo, nuestra esencia es nuestra esencia independiente de tener una estructura física llamada cuerpo A mí desde luego me encanta ser un pionero en el estudio de cosas que no está realizando nadie porque de momento somos unas pocas personas las cuales estamos intentando evidenciar la existencia de seres Bueno, ahora ya pasamos al slow motion y vais a poner los fragmentos que he capturado para que lo podáis ver Ahí acaba de pasar uno Ahí va otro De hecho está plagado el vídeo está plagado de seres como aquellos con los que suelo contactar durante las noches cuando subo Son seres que son traslúcidos y gracias a la mejora en la capacidad de las cámaras en los últimos años pues los podemos ver pero tampoco alcanza a explicar ese aumento en la cantidad de estos seres a nivel atmosférico porque realmente hace años ya lo sabía mucha gente antaño ha hablado sobre ellos y salen en algunos vídeos pero no había tal cantidad realmente entre el espacio el cielo y la tierra no hay tanta distancia para seres que tienen estas propiedades increíbles y características que van fuera de la imaginación del ser humano realmente no existe limitaciones para ellos ya que entran y salen de la tierra a su antojo hacen una reentrada en la tierra y os vais a poder encontrar lo veis ahí es precioso esa forma encadenada por lo tanto yo no soy la única persona que los graba y los capta pero a diferencia de otras personas yo sé lo que son me he encontrado con ellos los he visto los he grabado y por cuestiones de la vida cantan para mí estas criaturas buscan mi encuentro y ya no solamente de noche en algunas ocasiones en las horas del atardecer siempre en entornos donde hay árboles he escuchado sus cantos cerca de mí es decir presienten o sienten o conocen que yo soy conocedor de su existencia y por lo tanto intentan manifestarse ante mí de alguna manera vais a ver varias imágenes que están giradas pero es el vídeo original no le he hecho ninguna modificación simplemente lo he colocado en slow motion para que puedan ver las entidades las criaturas y bueno simplemente ese es mi objetivo que se den cuenta ustedes de que existen de que están ahí y de que existe una fauna invisible increíblemente hermosa en fin eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima hasta luego y nos vemos en una próxima y nos vemos en una próxima